Una vez, Rabo Barbarjono, uno de los jajómen de Laguemore, estaba viajando por el desierto con una caravana. Una caravana era un grupo de personas que viajaban juntos porque si no, era muy peligroso. En algún momento decidieron hacer una parada para poder almorzar. Cada uno sacó su almuerzo y empezaron a comer. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Mi señora me mandó las machines! ¡Oh, otra vez Kipe! ¡Oh, no! Rabo Barbarjono dijo la broje y empezó a comer. Cuando terminaron de comer, se levantaron todos rápido y salieron nuevamente al viaje. Cuando estaban a una distancia de la parada, Rabo Barbarjono se acordó que no había hecho Berhaza Mosin. ¡Oy, vey! ¿Qué hago? Yo realmente quiero decir Berhaza Mosin en el lugar donde comí, como corresponde. Pero si le pido a la gente de la caravana que me esperen, porque tengo que volver para decir Berhaza Mosin, no me van a esperar. Me van a decir que haga acá y que Hashem me va a escuchar acá también. Mejor digo que se me perdió algo muy importante. A ver... ¡Eh! ¡Señores, señoras! ¡Esperen un segundo! ¡Esperen un segundo! Se me perdió algo muy, muy importante en el lugar donde comimos en esa parada. ¡Me esperan un ratito, por favor! A ver, a ver. ¡Díganos qué es lo que se les perdió! Si es realmente importante, lo vamos a esperar. ¡Eh! ¡Se me perdió una paloma de oro! ¡Una paloma de oro! ¡Uh! ¡Andate rápido! ¡Nosotros te vamos a esperar! ¡Para una paloma de oro vale la pena! ¡Esperamos todos, ¿no es cierto? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Por Hashem! ¡Este es el lugar donde comimos! ¡Puedes decir virjas a mozo y en el lugar donde comimos como corresponde! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué hago? Voy a volver y la gente va a querer ver la paloma de oro y... ¡Ah! ¿Qué es eso brillando en la arena? ¡Uh! ¡Una paloma de oro! ¡Boru Hashem! ¡Boru Hashem! Pude hacer virjas a mozo y en el lugar donde comí, que eso es lo más importante. Y ahora también tengo una paloma de oro. ¿Por qué? Rabba Barbarjón dijo que se le había perdido una paloma de oro y no otra cosa. La gemora explica que Am Yisroel es comparado a una paloma de oro, como dice en Tehillim. De la misma manera que la paloma es salvada de sus enemigos gracias a sus alas, Am Yisroel son salvados de sus enemigos gracias a las mitzvies que cumplen. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!